¿Cómo están ustedes? En este fin de semana largo quise traer a conversar al director regional de una institución que poco se conoce lo que hace porque en realidad los nombres no lo ayudan mucho, pero que sin duda alguna es una institución que tiene un impacto social enorme, me refiero al FOSI con quien nos acompaña hoy su director regional, don Rodrigo Jarufe. ¿Cómo le va, don Rodrigo? Muy bien, Rodrigo, gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar de esta hermosa institución que es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. ¿De don Rodrigo, don Rodrigo? Así es, tocá yo. Hay una revista que se llama El Pingüino, usted no existía, que don Rodrigo era un caballero, era una armadura que hablaba y que miraba. Pero aquí a nosotros nos interesa que la gente lo vea usted, señor Jarufe. ¿Cuál es el efecto real que tiene esta institución en la región? ¿Qué impacto produce? ¿Cuál es el impacto social del FOSI? Mira, un impacto bastante grande. El presupuesto del FOSI bordea los 3.000 millones de pesos y está destinado solo a personas vulnerables. Cuando hablamos personas vulnerables en Chile nos referimos a personas que están en el primer 20% de vulnerabilidad, puntaje, ficha, protección social, bajo 8.500 puntos. Por lo tanto, son las personas que en teoría necesitan el mayor apoyo y la mayor cantidad de apoyo y en ese sentido el FOSI... ¿Qué significa eso? Puntaje, ficha, 8.500 puntos. La gente que lo está mirando mucho pone en un signo de interrogación. No, mira, incluso hoy día muchos te hablan de la ficha CAS, la ficha de electricidad social. Se llama CAS. Exactamente. Esa funcionó hasta el año 2006. El año 2006 comienza esta nueva ficha de protección social que de una u otra manera cambia el norte. Antiguamente tú veías la pobreza de acuerdo a carencias. Señora, usted no tiene casa, el Estado tiene que proveerle casa. Mientras que la ficha de protección social a partir del 2006 ve la pobreza a través de la vulnerabilidad de las personas. Es decir, usted... Voy a dar un ejemplo medio frío, pero para que comprendamos que a usted le faltan los brazos es más probable de que le cueste más que le vaya bien en la vida. Yo tengo entonces que ayudarlo producto de su vulnerabilidad. Pero a lo mejor esa persona tiene recursos, tiene dinero. Y ahí se genera esta eterna dicotomía entre por qué esa persona tiene puntaje en la ficha tan bajo, ¿ya? Y tiene auto y tiene casa. Puede suceder. Por la discapacidad. Exactamente. Es un error que comete a mi juicio la ficha. Por eso se ha mejorado. Hay un proceso que comienza por eso. Sí, pero usted pone una cosa más extrema. Yo creo que hay temas que la ficha tenía problemas que son tan simples. Por ejemplo, como yo lo tenía claro hace un tiempo, lo entendía, no es que lo tenía claro. Los adultos mayores que tienen una pensión son menos vulnerables que aquel joven que tiene un sueldo. En circunstancia de que aquel joven que tiene un sueldo tiene mucho más tiempo para obtener otro trabajo. El abuelo que tiene una pensión mínima no es más vulnerable. ¿Por qué esa visión? Lo que pasa es que la mirada del Estado, en ese sentido, es que el Estado lo está apoyando. A lo mejor la pensión no es suficiente, que ese es otro tema. Pero el Estado ya lo está ayudando inmensualmente con una transferencia monetaria. Mientras que el otro joven, a lo mejor el sueldo proviene de un privado. El Estado nos lo está ayudando. Es una concepción anterior con el sistema de la... O está cumpliendo su parte. Está cumpliendo su parte porque la persona ahorró durante todo su trabajo y está devolviéndole el ahorro. Pero no es tan así. Al que le subes es al que tiene la pensión del Estado. No al que está jubilado. Si tú jubilas a través de una FP, eso no impacta en definitiva. Lo que impacta desde el punto de vista de subir el puntaje es cuando el Estado te transfiere. Lo cual es peor aún. Pero en el fondo, yo vuelvo a insistir, la ficha es un instrumento pésimo. Te lo digo mirando a los ojos y mirando a la gente. Y por eso es que se revisó la ficha. Y hoy día hay un nuevo proceso. Ya va a desaparecer la ficha de protección social. Y se va a aparecer la ficha social. Porque, por ejemplo, la gente no entiende esta cosa de esta famosa alcaldesa de un pueblo de Chile. Que ella, la jueza de policía local, su secretario de abogado, el jefe de renta, su jefe de gabinete. Entonces, cada uno ganaba de 800 mil pesos hacia arriba y todos salían con un puntaje bajo en la Tierra y se consiguieron un subsidio. Mira, ahí yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Lo del puntaje es totalmente válido. Porque la ficha no mide ingreso. ¿Ok? Lo que sí no me parece presentable es haber postulado un subsidio. Eso no tiene razón. Te vuelvo a dar un siguiente ejemplo. Si tú encuentras una persona vulnerable, no quiero ser despectivo en lo que voy a decir, pero un repartidor de pan de un barrio porteño. Y que se postula a ser candidato y es muy popular y atrae puntaje y gana la elección. Su puntaje en la ficha es probable que no le cambie. ¿Ok? Porque tiene que ver con sus condiciones. No es profesional. Una serie de elementos que le condiciona ese puntaje. Y no tiene nada que ver que ahora empiece a ganar 3, 4 millones de pesos, que es el sueldo aproximado de un alcalde de señal. No tiene relación. Por lo tanto, esa alcaldesa podría tener, no estoy diciendo que esté bien que lo tenga, habría que analizar el por qué, pero podría tener un puntaje bajo. Lo que no me parece presentable es postular a un subsidio del Estado. Porque eso ya es voluntario. Eso es algo que hago yo por iniciativa. Es aprovecharse, es hacer con la del bandido, la pillería, etc. Pero ahí no es un problema de la ficha, Rodrigo. Ahora, indudablemente, aunque usted no lo cree, hay mucha gente que nos ve de sectores vulnerables. Porque hay formas de verlo, etc. La gente ve y se entretiene. ¿Y cómo se le puede ayudar a la gente que podría caber dentro de esas posibles ayudas, cursos, subsidios, etc., en estos 3 mil millones anuales que en esta región reparte el fósil? ¿Qué es lo que podríamos hacer didáctico para que la gente entendiera qué puertas están abiertas o se pueden abrir? El fósil tiene básicamente tres líneas. Una que es la más reconocida, que es el emprendimiento. Aquí pueden postular personas a las líneas de programa Yo Emprendo para nosotros financiarles. En chileno, simple, pobre, lenguaje, no entiende emprendimiento. El chileno simple entiende... Echar a andar un negocio. Echar a andar un negocio. Echar a andar un negocio. Crearse su propia vequita. Exactamente. O, si tú ya tienes algo ya funcionando y que está medio complicado, está medio precario, con esto también te puede dar un nuevo aventón, un nuevo empujón. Esa es la línea de emprendimiento. Pero además está la línea del trabajo. Sigamos con esa línea de emprendimiento. ¿Qué significa? ¿Que se le presta plata? ¿Se le pasa plata? ¿Se le regala plata? Ahí con ello se hace una capacitación que tiene que ver con la gestión de negocio. Otra palabra, la media enredada. En el fondo, administrar su negocio. Se le enseña el cómo hacer la cosa. El FOSI no es como el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE. El FOSI no enseña oficio. No te enseña a cortar pelo, no te enseña a hacer pan, ni corte y confección. Te enseña a administrar eso. Porque da lo mismo si yo administro una mini amazandería, o mi fabricación de telares, o un corte de pelo. Los costos, todos esos elementos son transversales. A eso te enseña FOSI. Además te enseña a construir un plan de negocio. Cuando hablamos de un plan de negocio hablamos de algo tan sencillo como, ¿sabe qué? Yo hago pan en mi casa, lo cuezo en el horno, pero el horno mío es tan chico porque es una cocina convencional, que para hacer 20 kilos gasto 5 horas. Si usted, señor FOSI, me entregara un horno más grande, yo en las mismas 5 horas podría producir 100 kilos de pan. Es un plan de negocio. Y le enseña a vender, le enseña cómo saber venderlo, cómo fijar un precio, cómo se calcula un precio, cómo se calcula una utilidad legítima, cómo puede obtenerle esas cosas. Exactamente. Eso es lo que enseña el FOSI, no el hacer pan. Y además te financia, y ahí va a depender, no quiero entrar más en detalle, pero va a depender de la línea de emprendimiento, porque tenemos tres. Hay emprendimientos de 350 mil, 400 y 450 mil pesos, que va de inversión directa. Y eso es un subsidio. Es decir, para comprar ese horno, lo puede comprar con los recursos. 400 recientes, 400 lo quita. Lo gasta y no se le pide nada a cambio. Solo cumplir asistencia, construir el plan de negocio, cumplir con el formato del programa, pero no hay pago, no es un préstamo. En esta línea de emprendimiento, ¿hasta cuándo hay plazo para inscribirse? ¿Cuándo se puede inscribir? ¿Estar abierta? ¿Es una ventanilla permanente? ¿Cómo funciona? No, no es permanente. Este es un proceso que va, este año fue desde el 16 de enero al 30 de marzo. Ya, hoy día estamos nosotros en el proceso de adjudicar proyectos a los ejecutores. Nosotros externalizamos la ejecución y seleccionar a las personas, que es un proceso que debieran estar finalizando a fin del mes de junio. O sea, en esta línea hay que esperar el próximo año. Así es. Para que le quede que el próximo año sigamos con otras líneas. La otra línea es yo trabajo, la línea de trabajo. Un mes yo emprendo, el otro yo trabajo. Exacto, porque nosotros hemos reconocido que una persona vulnerable, si la incentivamos y la obligamos a emprender, y no es buena para emprender, fracasa. Si yo le digo a la persona que usted emprenda, no, es que no quiero, pero es que tiene que emprender, es que no me gusta, pero ¿cómo no va a emprender? Bueno, ya. Esa persona entró desmotivada, entró y por lo tanto termina vendiendo las cosas, que es la gran acusación que tradicionalmente hay, que alguien le compra el horno a la señora y al mes lo vendió, y es un dato real. El problema es que ahí el horno queda a nombre de la persona, por lo tanto ella es dueña de hacer lo que quiera. No podemos hacer nada más. Y por eso es que detectamos entonces que una persona también vulnerable no necesariamente tiene que emprender para ganarse la vida, sino que también lo podría hacer trabajando para alguien, cumplir un horario de trabajo. Y ahí lo que hacemos en este programa es que en vez de ser un plan de negocio, como en el emprendimiento, hace un plan de inserción laboral, es decir, cómo encuentro pega, en buen chileno. Y ahí se le enseña a construir un currículum, enfrentar una entrevista laboral, visitar laborum.com, disculpen la publicidad, pero es de los que se me vienen a la cabeza, para poder identificar ofertas de trabajo, qué diario tengo que comprar, dónde, en qué página está el recorto, cómo llamo por teléfono, te subsidia con 120 mil pesos, este sí que es un subsidio único para ello, para poder pagar horas en un cibercafé, para comprar ese diario, para si vives en Valparaíso y hay una posibilidad de trabajo en Quillota, para financiar el bus, poder comerme un sándwich, eso es lo que le entrega estos 120 mil pesos, para que la persona quede efectivamente trabajando. ¿Esta línea es permanente, está abierta permanentemente o también tiene un plazo? También tiene un plazo que finalizó el 15 de junio, el proceso de postulaciones. Hoy día estamos, yo creo que es una gran crítica al sistema público, Rodrigo, que nosotros tenemos periodos acotados a inicio de año, después frente a cualquier situación posterior, en noviembre, diciembre, ocurre con los incendios, y no tenemos ni una capacidad de reaccionar. Esta maldita estructura... O sea, en esta estructura ya estamos marcando ocupados en dos, sigamos con una tercera, si hay alguna vieta de esta época. Y la tercera, mira, son malas noticias, porque la tercera es la línea de habilitación social, que es una línea en donde, ¿por qué digo que estamos mal? Porque no es postulable por las personas de manera directa, sino que el FOSIS aborda a través de un trabajo con mesas territoriales que pueden ser comunales, como el caso Valparaíso, Valparaíso es una comuna tan grande y con tantas necesidades, tenemos una mesa territorial que es 100% constituida por el Consejo Municipal, tenemos otras que son provinciales, en donde quien habla junto con el gobernador o la gobernadora, y los municipios de esa provincia participan para tomar las decisiones de a qué, si hay que ayudar a tal o cual escuela, o a tal o cual barrio, y hay otro tipo de mesas que son mesas intercomunales, como el caso Viña Concon, que los tenemos de manera conjunta. Y ahí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es entregamos una oferta de proyecto, por ejemplo, este año vamos a ayudar a cuatro escuelas de la Comuna del Paraíso, estoy dando un ejemplo, y en conjunto con esa mesa se decide a qué escuela ayudar. ¿Y se le ayuda en qué? Se le ayuda principalmente a mejorar rendimiento estudiantil, en el sentido de que hemos detectado que, por ejemplo, la educación no tiene que ver solamente con el proceso aula del profesor-alumno, sino que hay una serie de otros elementos, si tú no tienes una buena cama para dormir, tu rendimiento laboral al otro día o estudiantil al otro día puede ser más malo. Entonces apoyamos a esa familia desde comprar un colchón, comprar un... O sea, en el fondo, en el fondo ahí hay una especie de pensar la superación de la pobreza o discapacidad como un concepto integral, buscar cosas en la superación. Está bien, interesante la idea. Es un gran error el que se comete, yo diría, en gran parte de los países, donde se sigue mirando la pobreza por ingresos. Hoy día la línea de la pobreza, encuesta que hace en 2009, 64.000 pesos. Eso significa que si tu ingreso per cápita es 63.000 pesos, eres catalogado... Hoy día ya no se le llama pobre, se le llama persona en situación de pobreza. Si tu ingreso es 65.000, ya no. Lo que obviamente a juicio es mucho un error. ¿Qué significa esos 64.000 pesos? Eso es la cantidad de dinero, plata, que tú tienes que gastar para obtener 2.000 calorías de energía al día. Y hablemos de política, señor Jarufe, porque la verdad es que antes y ahora, este cargo, el cargo suyo entonces, o el cargo del fósil, tiene un componente político o de influencia política o de catalizador políticamente hablando importante. Porque hay una relación con gente que está carenciada, que se la ayuda y que indirectamente eso hace que la persona, si usted lo hace bien, quiera votar por su gobierno y si no lo hace bien, quiera votar por otro. Sí, es una gran responsabilidad. Lo que sí, yo creo que desgraciadamente, de un tiempo a la fecha, la toma de decisiones, cada día se va haciendo más compleja en el sistema público. Antiguamente en el fósil, tú decidías, a usted lo voy a apoyar, siempre cuando cumpla requisito, esté en el área, en la cancha, por decirlo así. A usted lo voy a apoyar y a usted no. Esa era una decisión que podía tomar el director del fósil. Desde el año 2009, se implementó un sistema de postulación por puntaje, que deja todo concentrado, yo diría, en un 70% en tu puntaje en la ficha de protección social, que ya hablamos que es un instrumento pésimo. Por lo tanto, a mí me preocupa que, por ejemplo, hoy día tú vayas a un campamento. Fuimos durante el verano a hacer postulaciones y hubo campamento, Rodrigo, en donde no pudo postular ni una persona, porque todas tenían más de 8.500 puntos. A ver, explíqueme. Tan malo es la ficha. Así es. O sea, la persona que está en un campamento, indudablemente que está en el peor de los escenarios que en lógica uno entiende, de carencia. Así es. ¿Y eso pueden tener más de 8.500 puntos? Y los tienen. Te estoy dando un dato. Fue un campamento en Viña del Mar, no me piden el nombre, porque son como 50 y tanto. De hecho, somos la región que tiene mayor cantidad de campamentos y hay un desafío grande. La región Boy Scout. Así es. Así es. Fuimos y no pudimos inscribir a ninguna persona. ¿Qué generó eso? Que hiciéramos un piloto. Estamos haciendo un programa piloto con el MIMBU, con Matías Solomovich, con María de los Ángeles de la Paz, del CENAM, con la Universidad de Santa María. Y entre los tres, o entre los cuatro, incluido el FOSI, el MIMBU nos dijo, estos campamentos son campamentos que van a permanecer mucho tiempo más acá. Por lo tanto, si era un campamento que iba a salir de ahí, no valía la pena ir a apoyarlo. Van a permanecer mucho tiempo acá. El CENAM nos priorizó a mujeres, porque la pobreza en Chile tiene rostro de mujer y de niño, y eso es un dato real. Y la Universidad de Santa María nos va a ayudar con el seguimiento. FOSI pone los recursos para ayudarlas a emprender o a encontrar trabajo. Son 93 cubos, poquito, pareciera. Pero a esas personas se les va a focalizar, Rodrigo, única y exclusivamente porque están en un campamento. Está muy bien. Me parece excelente, así como me parece pésimo, el concepto de esta numerología clasificatoria que deja fuera un componente lógico de entender qué es lo que es la pobreza, qué es lo que es la carencia, qué es lo que es estar mal en la vida. Tú lo has dicho, Rodrigo, dame 30 segundos, este componente que antes podía tener el director del FOSI en decir, ¿sabe qué? Yo veo que esa familia está mal. Y hoy día yo no puedo apoyarla unilateralmente. No puedo decir, ¿sabe qué? Vamos con ella. ¿Por qué? Porque el sistema no me permite que el puntaje, un tema muy complicado que da para muchos. No debe quedar cinco minutos. Entremos en un tema que siempre se ha dado vuelta y es bueno preguntárselo de cara a la gente de Quillota. Usted, Haruf, de la Quillota, de la Quillota. ¿Es esto que usted pretende ser alcalde de Quillota, señor Haruf? Sí, estoy con una aspiración, estamos en el proceso, cumpliendo todos los tiempos, los patrones y la ley para ser efectivamente candidato. ¿Qué significa la ley? ¿Que para ser candidato usted tiene que dejar de ser director? Yo entiendo que no. No, renunciar no. Pero sí, la ley me obligaría a estar poco menos que un mes afuera, el mes último, pero yo he tomado la decisión de... Como los alcaldes. Exactamente. He tomado la decisión ya de pedir un permiso sin goce de sueldo, la ley lo permite, a partir del 1 de agosto y retornando el 1 de noviembre, gane o pierda, porque hay que volver y hacer todo un proceso de entrega del cargo, de ganar, o retomar las funciones como corresponde de perder. ¿Y por qué quiere ser alcalde primero y segundo? ¿Por qué quiere competir usted con un alcalde que... Para mi gusto hay dos comunas que tienen como unos alcaldes emblemáticos que son ya... que son como el paisaje. Están allí, están allí desde... desde siempre. Jaime Amar en San Felipe y Luis Meya en Quillota. Bueno, mira, ahí hay un desafío personal. Yo creo que Quillota... ¿Cuántas veces lleva señor Meya, cinco, cinco periodos? Lleva 20 años, exactamente. Y de ganar iría 24 años. Que es un cuarto siglo. Yo creo que ahí hay un error que debiéramos hacer alguna modificación. Ya los jóvenes el año pasado no hicieron ver alguno de esos problemas. Ellos plantean, los jóvenes, de que nunca van a poder entrar al mundo político mientras haya una reelección eterna. De hecho, tú te puedes reelegir eternamente como concejal, como alcalde, como parlamentario. Y mientras haya binominal. Pero el binominal, ojo, no olvidemos que en Chile hay cuatro sistemas electorales. El binominal es uno que afecta a los parlamentarios. pero en el caso de los parlamentarios. Así es. Si usted lo nomina el partido, el partido en mejor proporción está casi listo. Se arreglan por bloque en el fondo. Yo creo que al binominal hay que pegarle un tijeretazo, hay que arreglarlo. Pero yo creo que si tú avanzas hoy día con primarias como corresponde y que no haya reelección eterna ya puede generar un movimiento importante. ¿Usted sería partidario que los alcaldes no se religieran más de dos o tres veces? Exactamente. Yo creo que 12 años es un periodo prudente. Poder volver. Creo que el concepto de la presidencial me parece bien. Que tú puedas haber sido presidente y volver el día de mañana. Pero creo que la importancia y la transparencia de dejar o saber que en algún momento tú ya no puedes ser alcalde te obliga a trabajar de un método distinto. Yo recuerdo en la campaña anterior uno de los compromisos que adquirimos cuando yo perdí y le tuve que ilustrar los zapatos al alcalde media como corresponde cuando uno pierde una apuesta le dije al alcalde haga una auditoría externa. Por suerte tiene los zapatos chiquititos medias. No es lo mismo. Si hacen la apuesta ahora no puedes salir con botas de guasos. Yo creo que en el fondo uno de los compromisos que se adquirió ahí es hacer una auditoría externa y eso yo creo que le hace bien al sistema y no se ha hecho. Y yo creo que ese tipo de actitudes son las que cuando uno sabe que va a estar ciertos periodos podría estar menos si no te reeligen dentro de la posibilidad de reelección te obliga a trabajar de una manera distinta. ¿Qué le falta a Quillota? Mira yo creo que Quillota ha crecido pero no se ha desarrollado. Yo creo que lo que le está ocurriendo a Quillota es un poco lo que ocurre en el país. Este país pujante que uno lo ve con tremendas cifras con cesantías bajas con una serie de elementos pero cuando a mí como director del Fósil me toca ver realidades de personas obviamente comprendes de que todo eso que está ocurriendo en el país mega país no le está llegando a todas las personas. Quillota tiene una bonita avenida con delgaza al gobierno de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera que le dio continuidad y eso también es señal de trabajo de un gobierno de oposición podría ser al municipio o viceversa. Tenemos un bonito estadio una serie de elementos pero hoy día tenemos problemas en pavimentos participativos no se está postulando a una serie de cosas y esos son elementos que las personas también lo necesitan. Es tan bonito ese estadio en que se gastó harta plata el gobierno regional siete mil y tantos millones de pesos y que ahora ¿qué problema tiene ese estadio? Porque me dicen que el Eurton y el Wander no quieren ir a jugar allá ahora cuando se empiecen a reconstruir sus estadios. No me parece no me parece yo creo que los recursos si bien es cierto están en una comuna la mirada de ese estadio era una mirada provincial y por qué no regional y por lo tanto debería ser aprovechado tendrán sus razones creo yo a mí no me parece muy válida El pacto sintético Yo creo que es un tema que no debiera influir porque al final la cancha es para los dos equipos de la misma manera el que viene y el que está jugando y yo creo que aprovechar el estadio de Quillota es una o sea hay que jugar la calera que uno podría decir ya la calera no va por un tema histórico no sé si conflicto pero comunas tan cercanas Coquimbo Serena Viño Valparaíso San Felipe Los Andes Villa Alemana que fue Claro son muchos ejemplos de estos tipos de comunas cercanas si uno empieza a buscar esta cosa tan rica rara de los chilenos claro encuentran muchos de hecho en su momento San Luis cuando estuvo en tercera peleando para subir a segunda una tremenda campaña que hicieron ese año iban a jugar a Limache pero es mejor la calera dicen los caleranos bueno hoy día calera efectivamente yo creo que todo equipo tiene su ciclo y hoy día efectivamente la calera logró subir a primera ha llegado a los play-offs en varias oportunidades y eso es señal de que están bien armados San Luis le falta tiene el presidente de la NFP claro pero no me presione no me presione pero señor Jarufe y desde el punto de vista de la concepción de los problemas propiamente tal en que se requiere relación ciudad gobierno cree usted que por el tema de la sequía por el tema del agua ¿ha faltado una buena comunicación entre el municipio y el gobierno chileno? mira yo creo que si porque por el caso de la avenida Cóndor al parecer no 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 ahí no de hecho el presidente Piñera tomó la decisión de avanzar con la continuación que siempre deben haber sido temores que deben haber habido y eso es señal de que el gobierno viene a trabajar pensando en todas las personas no en bandos políticos si tú ves mi rol el rol de muchos personeros del gobierno regional por decirlo así hemos llevado los recursos donde hay que llevarlo hemos trabajado con las personas independientes yo tengo una tremenda relación con el alcalde de San Antonio con alcaldes de todos lados con el mismo alcalde Meya no tenemos en general ningún problema yo creo que hay que saber diferenciar pero efectivamente ya entrar ahí en un área de cómo es la relación puntual del alcalde con el gobierno creo que sería irresponsable emitir un juicio tan genérico con el FOSI ningún problema hemos tenido apoyo de él nos ha permitido llevar a participar en la Expo Quillota con un stand del FOSI pero usted no cree usted no cree ponemos en la medita en el corazón que cuando un alcalde es de la misma línea del gobierno le llega más que cuando un alcalde no es de la misma línea del gobierno le llega menos yo creo que sí tiene que haber algo así de hecho durante los gobiernos la concertación los niveles de inversión en la comuna mira el estadio y es un estadio que ojo que lo designa la comisión bicentenario la comisión bicentenario del mismo gobierno en la que dice va un estadio aquí 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 y allá y después en el fondo había que postular un proyecto pero yo creo que eso siempre va a estar en el terreno de la duda yo me inclino a que sí puede haber una mirada un poquito más cercana ocurre en el gobierno regional y no le da miedo si usted cumpliera sus expectativas y fuera el alcalde de Quillota que como dicen los números fuera alcalde de Quillota usted y la presidenta fuera la presidenta Bachelet si le eligieran a ellos y no eligieran a Goldberg no ningún miedo al contrario yo creo que el sello que he dado de gestión en el FOSI Rodrigo primera vez que postulamos recursos al gobierno regional primera vez que obtuvimos 1300 millones de parte de ellos y el consejo regional tiene 28 consejeros 17 de oposición al gobierno y 11 a favor y fue votado unánimemente a favor yo creo que uno tiene que dar señales de que si los proyectos son buenos y se gestionan como corresponde debieran actuar como ha actuado este gobierno de entregarle los recursos a quien lo hace bien bien le agradezco que haya venido señor Jaruf lo felicito por este tema de las cosas que se hacen en el FOSI sacando cualquier cosa del color político esto del yo trabajo el yo emprendo esto de de ayudar a la gente en su contexto es bueno si había que difundirlo más antes porque ahora no le puedo decir a la gente vaya al FOSI porque no hay pocas cosas que ir a solicitar un dato no importante que las personas ya se estén preocupando de tener la ficha protección social al día y como corresponde porque si no la famosa ficha porque si no la tienen no pueden postular muchas gracias señor Jaruf y usted lo sabe esa famosa fichita hay que llenarla porque si es que no y hay que tratar de salir bien parado porque ahí ve usted la gente en los campamentos no califica para alguna cosa increíble que estén ustedes muy bien bien Gracias por ver el video.